El tema de Marcelo Hernández es un delantero que yo creo muchos equipos en primera les gustaría tener. Nuevos aires pueden significar también nuevas oportunidades para Marcelo Hernández de una forma positiva y eso puede ser que me iba a mencionar. No, 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 lo que te estaba diciendo, Ro, es cuando vos tenés un perfil como Walter Centeno, tu imagen, y sos un líder, los demás te van a respetar. Y yo creo que los va a aprender a manejar. Yo creo que lo va a aprender a manejar. De hecho yo, ojo, la productora dice que para mí, y ahí va. De hecho, Cristian, muy bien, me encantó tu comentario y lo voy a decir al aire que Marcelo es un cáncer. Vamos a ver, yo quizá no lo pienso 100% así, yo lo que digo es que no ha topado con un técnico que le ha dicho, no, alto, alto, señor, usted aquí es un jugador más, por más que le pagaran en el club es por Cartaginés y por más poder que tuviera entidad brumosa, yo creo que es un jugador más que se le paga el salario y tiene que cumplir, porque en Cartaginés le permitieron 2, 3, 4, hasta 5 partidos sin anotar. O sea, usted cuando un delantero no le anota 5 partidos, se empieza a exigirle, y creo que eso le faltó a Marcel en Cartaginés después de su paso por Liga Deportiva de la Jolencia y que pues obviamente luego volviera a Cartaginés. Yo no sé ustedes, pero el tema de Egos que aquí tocaron, tocaron muy bien, vos, ustedes y nosotros y todos aquí sabemos que Walter Centeno es un tipo de personalidad, es un tipo duro, ahí va a estar Marcel, va a estar Johan, va a estar Favron. Bueno, señores, de verdad que sí hay que tener personalidad para manejar a esos 3 jugadores que te pueden o catapultar el camerino o llevártelo al suelo.